Desde hace varias semanas hemos estado comentando de los títulos de IAG que lo lógico, lo previsible era que asistiéramos a un rebote hacia niveles cercanos a los 4,55-20 euros, que es donde el título presenta un importante gap bajista correspondiente a la sesión del pasado 8 de julio, por definición resistencia. También comentamos que antes presentaba una resistencia intermedia en los aproximadamente 4,38 euros. Seguimos siendo optimistas con el título en el muy corto plazo, pero debemos saber que los 4,38 euros están a la vuelta de la esquina y podría ser que actuara como una zona de resistencia de muy corto plazo. Cerra por encima de los 4,38, dejaría el camino despejado hacia el hueco de los 4,55-20 euros y de anularlo no se puede descartar un nuevo ataque a la actual directriz bajista ahora a los 4,95 euros. En cualquier caso les recuerdo que pese a los últimos rebotes y aun cuando todavía tienen recorrido el alza, los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes, es decir, el precio continúa en fase de reacción. Gracias. 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 Gracias.